Muy entusiasmado de ser parte de este programa. Para mí es un placer poderlos apoyar en un granito de arena, impulsar su carrera y que al final logren ser personas exitosas en el campo que escobran. Saltillo es grande porque tiene una juventud extraordinaria. Esta ciudad tiene presente y tiene un gran futuro porque los tenemos a ustedes. Una generación con una gran responsabilidad. Estamos obligados a dejar una huella profunda por donde quiera que vayamos pasando, una huella positiva. Echenle ganas. Que nadie les diga que no se puede. Todo se puede. Ustedes son mujeres y hombres ya ganadores. Así que los invito a que juntos, como generación que somos, trabajemos en equipo para seguir construyendo cosas buenas por nuestra querida ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!